Me da mucho gusto cuando veo que las niñas empiezan a creer en ellas mismas, a dejarse de esconder o a cambiar esa historia que se les ha pintado toda la vida de no, tú no puedes estudiar, tú te tienes que quedar en casa. Hola a todos, bienvenidos a Nueva Mujer Talks. Mi nombre es Pilar Presa. Gracias por acompañarnos como cada miércoles en punto de las 20, 20 horas en Nueva Mujer y en Publimetro y todas sus redes sociales y plataformas. Me da muchísimo gusto recibir a mi invitada hoy, que es Perla Palestino. Ella es fundadora de la asociación DUC, que principalmente se dedica a estar a cargo de los niños que se encuentran en una situación o ayudar a los niños que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. ¿Cómo estás, Perla? Bien, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí platicando contigo. Y pues tienes un proyecto que está sonando muchísimo, que ya vamos a platicar de él, que se llama Firmando por la Niñez y estás consiguiendo firmas de artistas de una guitarra padrísima. Oye, ya traes hasta Natalia La Forcade, ya está muy internacional. Sí, la verdad, se han unido muchísimos, ya que te platicaré ahorita. Sí, pero primero me gustaría que me compartieras como mujer, este es un programa que está enfocado hacia las mujeres que hacen esa extramilla o que hacen esa diferencia en todos los ámbitos. Y me gustaría que me platicaras cómo es que a ti te surge esta necesidad o estas ganas de crear una asociación para ayudar a los niños en situación de vulnerabilidad, que me hablabas que es no solamente situación de calle, sino que pudieran ir a la calle. Sí, pues te platico. Una vez iba yo caminando por la calle y encontré a un grupo de chicos que limpiaban parabrisas. Me acerqué a ellos y empezamos a platicar, ¿no? Entonces ellos me dijeron, ¿por qué no vienes y nos visitas cada semana junto con tu amiga? Y platicamos, comemos, cantamos, ¿no? Y conocen más de nosotros, ¿no? Entonces esto fue como antes de siquiera pensar en formar una asociación civil, fue algo meramente voluntario, de corazón, de una vez a la semana, los jueves a las 3 de la tarde, sabíamos que teníamos una cita en el crucero de Insurgentes y Félix Cuevas, que yo iba a llevar mi guitarra, iba a ir mi amiga y a veces íbamos a llevar pizzas. Y entonces empezamos a conocer las vidas que traen estas personas que a veces vemos detrás del parabrisas y que a veces incluso puede ser algo incómodo, de no, es que no me limpies, ¿no? Pero empezamos a conocer un montón de historias y un montón de contextos bien desfavorables por los cuales ellos terminaban en las calles trabajando, ¿no? Nos dimos cuenta que eran chicos de 17, 18 años que ya tenían tres niños, ¿no? Y que tenían que sacarlos adelante. Entonces después de cuatro años de estar con ellos una vez a la semana, platicar, construir una amistad, cantar las rolas que a ellos les gustaban, ellos me llevan a su colonia, ¿no? Específicamente fue un niño de 14 años, un adolescente, que me llevó a su colonia a través de una historia bien complicada. Entonces llego a su casa y veo a muchos niños que vivían en riesgo, ¿no? También de terminar en calles o de dejar los estudios. Entonces cuando yo llego a esta colonia y llego a esta familia específicamente, hay algo que a mí me sacude muchísimo. Y digo, ¿puedo fingir que no existe esta realidad en mi país y continuar con mi vida? ¿O puedo tratar de hacer algo, no? O sea, todavía no tenía bien proyectado todo lo que iba a ser el proyecto. Pero decidí como hacerle caso a esa intuición, a eso que me movió por dentro. Y bueno, de ahí fue como se fue dando una cosa tras la otra. Conseguimos, nos prestaron un lugar para hacer talleres. Y bueno, empecé solita en la colonia. Llegué, estamos en una colonia de Iztapalapa que se llama Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. Es una de las colonias más marginadas. Tiene el 70% de deserción escolar. Siete de cada diez niños dejan los estudios antes de los 14 años. Y estas son cifras que te hablo que son antes de pandemia. Entonces, imagínense ahora con todo esto, el reto de la tecnología y las herramientas del internet y que llega la pandemia y ya no vas a la escuela, ¿no? Entonces, creemos que este índice ha aumentado. Tenemos que hacer un estudio. También es una colonia que es, o sea, si se fijan en los índices del número de reclusos, ¿no? En los reclusores de la ciudad es la colonia de Iztapalapa que más, y a nivel Ciudad de México también, que más personas arroja a las cárceles, ¿no? Entonces, creemos que es bien, bien importante enfocarnos en la niñez como a través de la prevención. Qué importante platicar contigo hoy porque vi tu campaña de Firmando por la Niñez en la televisión y por eso me llamó la atención contactarte y poder platicar contigo. Porque si bien dices a veces, y sí, vamos a admitirlo, nos es molesto que alguien quiera limpiarnos el parabrisas, y cuántos de nosotros nos detenemos a pensar que, pues, sí se puede hacer una diferencia y no nada más de hablarlo, sino realmente tomar acción como tú lo hiciste y con una acción tan pequeña como, me pongo a platicar con estos muchachos los jueves, pero luego voy a su colonia y quisiera que me compartieras. Porque como seres humanos, pues, siempre buscamos también esa parte de sentirnos bien, ¿no? ¿Qué, qué, con toda esta experiencia, cuál ha sido tu mayor satisfacción? Porque también a veces pasan tantas cosas y nos tumpamos con tanta pared que luego decimos, ay, no, ya, me rindo, no se puede cambiar este mundo. Sí, sí, sí. Fíjate, son, yo creo que no hay una mayor satisfacción en específico, son pequeñas, grandes satisfacciones que se van dando a lo largo, ¿no? Este, ver a los niños contentos, ver la semana pasada, las mamás me decían, licenciada, muchas gracias, mi niño mejoró mucho en matemáticas y en inglés, gracias por los talleres, ¿no? Este, también me da mucha satisfacción ver todos los artistas que se van uniendo a firmar la guitarra o a los pequeños conciertos que vamos armando periódicamente. Me da mucha satisfacción cuando llegan voluntarios, ¿no? Este, ayer a través de la cápsula me escribieron como cinco personas que dicen, yo me quiero integrar, yo soy trabajadora social, yo soy diseñadora, ¿no? Y estas son pequeñas satisfacciones que te dan el empuje, porque la verdad no es nada fácil este proyecto. Y tú ves muchas cosas muy, muy profundas y ves a los niños que se están desarrollando en un contexto muy adverso, ¿no? Y que yo muchas veces me pregunto a mí misma, ¿no? De, híjole, ¿será que todas las herramientas que les estoy dando van a ser suficientes? Y uno duda, ¿no? O sea, como ser humano. Bueno, pero empiezas a ver todas estas velitas prendidas de esperanza y que dices, vas por buen camino, ¿no? O sea, sí hay muchos retos, pero creo que hay más bendiciones, ¿no? Y hay más milagros y hay más magia en todo lo que vamos haciendo. Y también es cierto, Perla, que en este momento del país mi percepción es como que también se han quitado tantos apoyos a las fundaciones, se ha puesto en duda también, y ha habido lamentablemente también casos en donde hemos visto que creo que todos hemos tenido una experiencia con alguna en donde pues no funcionó o lo que creímos que era para algo no se dio, etcétera, ¿no? No nos metamos ahí, pero pues también nos hemos vuelto incrédulos y no por nada, ¿no? Ha habido razones. ¿Cómo has logrado tú en este momento en que estamos viviendo en el país, pues seguir impulsando tu causa, seguir siendo genuina y auténtica y que los artistas también, porque no es fácil que alguien público, ¿no? O famoso te preste su nombre si no tiene confianza en ti, ¿no? ¿Cómo has logrado esta confianza que yo creo que es una de las cosas más difíciles de obtener hoy en día? Totalmente. Como digo, creo que ha sido bien mágico todo el trayecto de Proyecto Duke. El primer año, la verdad, yo no vivo de Proyecto Duke, ¿no? Yo tengo otro trabajo, de donde yo tengo un salario y el primer año de Proyecto Duke básicamente todo mi salario se iba a pagar a los maestros, no había material, todo lo que se iba necesitando. Ya el segundo año, pues ya no era todo mi salario, era la mitad, ¿no? Y llegó gente y me dijo, oye, podemos, no sé, hacer una rifa de una bicicleta y podemos, me están a dar ideas, ¿no? Nosotros, como dices, no recibimos ningún apoyo de gobierno ni de ninguna institución ni de ninguna empresa, ¿no? Todo lo vamos haciendo sobre la marcha, ¿no? Y justo esto de la confianza, o sea, digo, las personas que empezaron a apoyar el proyecto fueron amigos y familia y que me han conocido toda la vida, ¿no? Y el año pasado hubo una persona bien, bien especial que la verdad es que ha sido alguien que le dio muchísimo impulso a toda esta parte artística, que es el maestro Memo Méndez-Giu, que fue productor de Timbiriche, Onda Vaselina, Benibarra, bueno, muchísimos artistas. Le marqué por teléfono y le dije, oye, Memo, quiero hacer un concierto, ¿no? Te invito a ti y a tu esposa a participar en este concierto en línea por pandemia, ¿no? Y le platiqué lo que hicimos, lo que hacemos en Iztapalapa, y él fue el primero en unirse a la causa. Yo hasta la fecha le digo, Memo, no me conocías, ¿cómo confiaste en mí, no? Y me dice, es que se sintió bien, o sea, él confió mucho en su corazón, en esta vibra, ¿no? Y entonces, cuando organizamos un concierto en diciembre que se llamó Cantaduc, y Memo me convocó a muchos artistas, entre ellos estuvo Alex Lora, estuvo Kenny Los Teléctricos, Cabá, Janet Chao, Javier Batis, Alex Ferreira, bueno, fueron 34 artistas que se presentaron en diciembre, todo esto a través de un concierto virtual, que recaudamos fondos, y justamente sí, uno de los retos con algunos de los artistas era de, nosotros ya hemos ofrecido conciertos para otras fundaciones, pero al final el dinero no ha sido destinado a la causa, ¿no? Entonces, yo me comprometí con ellos a mandarles un reporte económico cada tres meses, y también nos siguen en redes sociales, están viendo día a día lo que se está haciendo, y bueno, sí, así es como se construyó la confianza, y bueno, sí, esa fue la pregunta, ¿no? Te puedo seguir platicando muchas historias, pero no me quiero como alargar mucho. Este es tu programa, querida Perla, pero lamentablemente es muy corto, entonces sí, platícame de este Firmando por la Niñez, pero bueno, antes de irnos a Firmando por la Niñez, también quisiera como que me explicaras un poco, porque tengo entendido que se encargan de apoyar a los niños en educación física, pero también en educación escolar, pero también en otras actividades, o sea, es como integral, ya hay un lugar en donde lo tienen y ahí lo imparten, van a las escuelas ahí en Iztapalapa. Sí, estamos dentro de una colonia que se llama Degollado, o Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, usábamos un espacio comunitario de la colonia, pero desgraciadamente, por razones ajenas a nosotros, la alcaldía tomó el lugar y ya no pudimos continuar en ese espacio, ahorita estamos rentando en otro lugar, 100 metros de donde estábamos anteriormente, impartimos clases, como bien dices, educativas, regularización, matemáticas, inglés, rectoestritura, hay muchos niños que tienen 12 años y que no van a la escuela, no saben leer ni escribir, entonces se les enseña, se les apagotiza, tenemos también la parte cultural, se les da clases de música, clases de pintura, queremos que el arte alimenta el alma, y tenemos las clases de fútbol, a todos los niños les gusta correr, entonces, y utilizamos ahorita también un espacio, una cancha en donde los niños pueden jugar fútbol, o hacer dinámicas y actividades físicas, entonces, son los tres ejes en los que se mueve el proyecto DUC, educativo, cultural y deportivo, y también tenemos una área de psicología, en donde nuestros niños y niñas toman terapias con psicólogos, no sé si te dije, pero ahorita tenemos 60 voluntarios, y que están, híjole, tanto presencial y en línea, atacando estas áreas, y en cuanto a firmando por la niñez, fíjate que en diciembre, en esta convocatoria que hace el maestro Memo Méndez Guiu, Eric Rubin no pudo presentarse en el concierto, pero dice, yo puedo donar una guitarra para que se recauden firmas, entonces, salió de su corazón, él dona esta guitarra, le proponemos la idea de hacer el reto firmando por la niñez, que es, un artista firma la guitarra, y reta a otro artista a firmarla, entonces empieza con Eric Rubin, nos vamos con Janet Chao, Janet Chao reta a Beni, contactamos a Beni, dice, sí, vénganse, la firma, nos reta a Laureano Brizuela, firma, reta a Alejandro Markovich, ex-Caifán, y bueno, nos va saltando de un artista a un artista, la semana pasada, nos firmó, como bien dices, Natalia Lafourcade, también ya nos firmó el maestro Alex Lora, y bueno, hemos encontrado muchísimo apoyo de este ámbito artístico. Y el sorteo de la guitarra, pues ya va a ser, ahora sí que el que quiera comprar boleto y contribuir, para que Fundación Duke pueda seguir ayudando a estos niños, que también bien importante decirlo, está bien rescatada a las personas que ya están en situación de calle, pero qué mejor que prevenir y darles estas herramientas que son básicas para el desarrollo integral de cualquier ser humano, que es la educación, que es el arte y que es el deporte. Perla, te agradezco mucho que me hayas dado este espacio para platicar contigo, en este espacio, desde sus diferentes ámbitos, cada mujer nos comparte, las empresarias, las empleadas, las políticas, las activistas, y no habíamos tenido la oportunidad de platicar con alguien que tuviera una fundación, que como tú bien dices, pues no es la típica fundación que hice para vivir de eso, sino que realmente es una fundación con un corazón y con ganas de cambiar algo, y sobre todo que además estás informada por los números que me das sobre las personas que están en la cárcel. Entonces, por último me gustaría que me compartieras algo más referente a las niñas que estás, los niños y las niñas son importantes, pero me gustaría que me compartieras alguna historia de alguna niña que está formando parte de estos beneficios que da la fundación. Y claro, pues tenemos ya varias niñas, fíjate que desgraciadamente cuando iniciamos el 80% de nuestra población era masculina, porque no dejaban subir a las niñas a los talleres, porque se tenían que quedar a hacer la limpieza o a cuidar a los hermanos, y hemos ido trabajando en esta parte de las niñas también tienen derecho a divertirse, y también tienen derecho a la educación, entonces ahorita ya nos hemos estado equilibrando un poquito en nuestra población, y bueno, historias de niñas hay muchas, específicamente hay una chica que se me viene a la mente, que bueno, ha estado participando en los talleres de terapia ecológica, talleres de empoderamiento, las clases de música, le encanta, o sea, al principio era una niña muy, muy insegura, ¿no? y le ha estado ayudando todas estas terapias y las clases, me acuerdo cuando hubo una clase donde Memo Méndez y yo y su esposa nos acompañaron en línea, nos enseñaron a componer una canción, y esta niña me manda en chat privado, ¿no? y ya la compartimos con todo el grupo, y bueno, o sea, nos encantó a todos lo que ella había compuesto, y desde ahí ella ya se dedica como a escribir como sus poemas, sus canciones, ¿no? Entonces, me da mucho gusto cuando, cuando veo que las niñas empiezan a creer en ellas mismas, a dejarse de esconder, o a cambiar esa, esa historia que, que se les ha pintado toda la vida de, no, tú no puedes estudiar, o tú te tienes que quedar en casa, ¿no? Es cuando veo que ellas empiezan a ver que sí pueden hacer algo, algo diferente, Y que tienen derecho a soñar también, entonces, sí, es una de las chicas que ahorita más me impacta, y que me siento bien orgullosa, ¿no? Fíjate qué cambios tan, tan grandes puedes hacer, desde algo que, a lo mejor podrías ver como si tú, ahorita me dices, no, pues es una fundación pequeña que estamos aquí, ¿no? Y realmente fíjate el cambio que logras en una niña, en convertirla en una nueva mujer, ¿no? Que ya entienda de otra forma, que no tiene que quedarse a limpiar, que también puede divertirse, que no nació para solo buscar a un marido, sino que también puede estudiar, ¿no? Qué importante, querida Perla, muchísimas gracias por la plática de hoy. No, gracias a ti por invitarme. Y, por último, pásanos tus redes sociales, para la gente que esté interesada, pues también, si aceptas voluntarios, pues ahí, que escriban a las redes. Claro que sí, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, como Proyecto Duke, D de dedo, U de uva, y Q de queso, que son las iniciales de la Colonia Desarrollo Urbano que está al Coal. Entonces, ahí nos pueden escribir en las redes y siempre les contestamos. Gracias, querida Perla. Gracias, Pilar. Gracias a ustedes por acompañarnos en Nueva Mujer Talks. Los vemos la próxima semana. Bye. ¡Gracias!